Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Título del video, ¿qué debemos saber de las universidades? Entendamos lo siguiente en primera instancia. Estamos en un mundo que efectivamente es complejo, que es cambiante, que es dinámico y los campos laborales por lo pronto sufren las mismas condiciones. Dentro de este escenario, para poder tomar la decisión o acercarnos a alguna institución debiésemos saber algunas cosas que, de alguna u otra forma, nos entreguen una perspectiva previa de qué posibilita esta universidad respecto de sus alumnos y respecto de sus futuros egresados. Por lo tanto, algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, el modelo educativo. Este es un tema que he repetido en múltiples ocasiones pero que me parece sustancial a la hora de hacer la elección de una carrera. En segunda instancia, los rankings de cualquier tipo, desde el ranking del equipo docente de la carrera o de la universidad hasta el ranking universitario y por carreras. En tercera instancia, un tema que también nos da harto espacio para poder conocer las distintas instituciones tiene que ver con la acreditación. A propósito de la acreditación, hoy día sabemos que desde el 2006 tenemos un sistema que, de alguna u otra forma, mide o se preocupa de la medición de la calidad de las distintas instituciones, que es la CNA. La Comisión Nacional de Acreditación entrega 1 a 7 años dependiendo de la solidez del proyecto educativo y, por lo tanto, también es un buen indicador para poder conocer la institución que nuestro hijo o nuestra hija va a escoger y a la cual va a asistir. Es interesante también considerar la tasa de duración o el tiempo de duración real de la carrera. Una cosa son los semestres formales y, en definitiva, otra cosa es el promedio de egreso formal. ¿Cuántos semestres realmente se demoran los alumnos que existen a esa universidad? Espero que todas estas cosas te hayan servido y nos vemos nuevamente en otro video. ¡Chao!